Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Acciones Bienal Sur. En streaming. Montreff. Sede Inmigrantes. Acciones Bienal Sur. Ahora. Mesa 2. Acciones Bienal Sur 1. Eduardo Sruhr. Brasil. Artista. Proyecto PET. Aníbal Hosami, sociólogo especializado en relaciones internacionales, empresario y coleccionista de arte. Es rector de la Universidad Nacional de 13 de febrero. Asimismo, dirige los museos de la universidad. En 1993, creó la Fundación Foro del Sur, organización no gubernamental destinada a reunir dirigentes políticos, empresarios y académicos con el propósito de generar políticas de Estado en el ámbito de Sudamérica. Recientemente, fue electo por los ministros de Cultura de los países sudamericanos para proyectar, organizar y dirigir la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Eduardo Sruhr. Artista que vive y trabaja en San Pablo. Se inició en la pintura y ganó prominencia con sus intervenciones urbanas. Sus obras hacen uso del espacio público para llamar la atención hacia cuestiones ambientales y el día a día de las grandes metrópolis, con el objetivo de ampliar la presencia del arte en la sociedad y de acercarlo a la vida de las personas. Realizó diversas instalaciones urbanas de gran escala en su ciudad. Participó de exposiciones en numerosos países, como Cuba, Argentina, Francia, Suiza, España, Holanda, Inglaterra y Alemania, entre otros. ¡Gracias! 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 Fue director del Museo Nacional de Bellas Artes Underado, trabajando en el Rio Paraná y después charlamos entre nosotros. ¿Qué es la experiencia del ahora ni ya? Nunca tuve una preferencia que perdure demasiado. Siempre utilicé mi experiencia cotidiana más que referencias de la historia del arte para construir mi trabajo. Yo soy un artista que vivo en São Paulo, en Brasil, y allá tenemos muchos problemas de contaminación con los ríos que cruzan mi ciudad. Acá por ahora no hay nada. Mi taller queda delante de un río que se llama Río Piñeiros, que tenían pescados como aquí, no hay más nada, ni oxígeno. Noviembre, diciembre es mejor. Noviembre, diciembre, enero. Solamente va a haber viento el día que se viene una tormenta. Pasó, porque de verano pasó rápido. Ahí viene ese viento fuerte. Ahí se viene fuerte. Para responder de una forma muy directa o lo más posible, para crear una composición más defensiva de la obra, porque estamos hablando de un río, andamos en barco pocas horas, pero uno se da cuenta de la dimensión y de la monumentalidad. Cubi, este es el primer video que estoy haciendo para vosotros, para tener una idea de lo que nos aguarda daqui a algunos meses, porque es imponente, gigante, y hoy está ventando bastante. Creo que es un buen registro para entendermos cómo la plataforma va a tener que ser adaptada para las garrafas aguantar aquí las ondas. y luego surgió la idea que es hacer una exposición con esas botellas de gaseosas gigantes, una representación artística de lo que sería el residuo, la contaminación doméstica, la falta de conciencia de la gente que tira la basura sin comprensión del impacto ambiental. y la idea aquí es hacer ese trabajo que empieza en Rosario y va hasta Buenos Aires y termina en la foz del Riachuelo en La Boca. Por aquí pasarían las esculturas tranquilamente. La fábrica no tiene ninguna contaminación, no queda ningún residuo. Queda. ¿Y para dónde va? ¿Para el río? Sí. Ah, ahora es una experiencia total de lo que puede ser una libertad de pensamiento y que eso sirva de ejemplo para la sociedad y toda su condición pasteurizada. Aquí estamos mostrando un camino alternativo de la libertad de pensamiento, de expresión, de hacer una provocación para el próximo, que reflexione, que piense la realidad de una forma un poco diferente. porque vienen con una idea de un lanchón que viene tirando con el ancla, es igualito a una embarcación de medio porte. Me gustaría mostrárselo algunas imágenes para que puedas comprender. Puede ser. Son imágenes de internet antes de mi viaje. Ahora con esa documentación sí voy a tener material real para hacernos los proyectos más realísticos. no, 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 ni No, 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 no. pero es ancho aquí entonces aquí aquí podrían estar tranquilamente la obra sí sí la hora como ese barco no un poco más poco más eduardo de literatura bárbaro bueno les agradezco y les quiero hacer primera cosa para venizarlos porque tienen la profesión más importante del mundo es la más importante preparar la nueva generación ese es el nombre del pet un hombre científico del pet esa composición y la idea es una gran botella es una gran representación de la inconsciencia que tenemos cuando tiramos todo de forma sin pensar una reflexión y un reciclaje de la mirada va a nacer en rosario y viene andando por el río paraná hasta el riachuelo el término de la obra es justamente donde empiezan los problemas de contaminación bube todo bien cuarto día de viaje ya en la ciudad de buenos aires capital aquí aquí tienen las imágenes de área portuaria de la ciudad y yo quiero que se preste atención en este ángulo la entrada de las esculturas va a ser por este pontal del río de la plata van a entrar aquí en este canal artificial se puede ver aquel barco gigantesco esos buquebus son las lanchas y de las balsas coletivas que hacen a itinerancia entre argentina y uruguay yo estoy esperando el pasar porque se va a ver que tem una entrada la aquel el dique el primer dique de puerto madero a idea es que las esculturas entran por ahí y esas pontes son elevadas y móveis y a cada etapa del dique la gente movimenta esas pontes entonces vamos a la de nuevo aquí se te una idea de acceso a la ciudad de buenos aires en esa orilla surgió el concepto inicial de la exposición y es bastante emocionante volver aquí después de todo el trayecto que hicimos y el viaje porque la idea inicial partió de una visita que hice en ese espacio que está muy contaminado eso es muy parecido con el río piñeros que tengo en san paulo de ante mi taller y justamente en esa visita cuando ya no hay esperanza cruzó una tortuga nadando y está con un par de amigos que me invitaron a hacer una conferencia en buenos aires sobre mi trabajo y justamente les decía mira donde hay vida hay esperanza algún día vamos a hacer una gran exposición aquí en la boca para llamar la atención sobre el problema de la contaminación y una reflexión sobre cómo tenemos que actuar por medio del arte para llamar la atención de la sociedad y de buenos aires para la limpieza y la recuperación de esa área que también es turística hoy en día el arte contemporáneo tiene esa misión de expandirse cada artista hace y dice lo que quiere y se defiende eso como arte y el artista tiene que buscar una condición que este mensaje por medio del arte pueda abarcar la realidad de más personas eduardo porque no nos contás algo más de lo que ya vimos sobre cuál es tu proyecto y cómo va a ser la obra buenas tardes primeramente quiero agradecer la invitación de bien al sur y también el equipo de producción ya estoy sintiendo falta de los vientos limpios del río paraná bueno aquí estamos haciendo un poco de una simulación y también la oportunidad de que me saquen del taller donde trabajo y también de mi ciudad a donde falta también un poco de oxígeno me gusta mucho decir que el artista tiene una función que es oxigenar las ideas del próximo cómo cómo fui a parar en el río paraná con una propuesta de intervención elegí algunas imágenes que las voy a mostrar rápidamente que creo que son son como señales que cuando se mezclan pueden sugerir la trayectoria de esa exposición que va a suceder el próximo año este soy yo en el corazón de la ciudad de san pablo y esta es la ciudad de san pablo un territorio urbano con 20 millones de personas amontonadas un lugar caótico dinámico lleno de oportunidades y errores también y el artista sucede trabajar en los errores del paisaje yo empecé mi trabajo con la pintura pero en algún momento me di cuenta que la ciudad podría ser una tela en blanco donde yo haría las interferencias y las propuestas artísticas y de esta forma democratizaría expandiría llevaría un poco más la información y el mensaje para más público principalmente gente que no está acostumbrada a frecuentar el ambiente institucional este fue una de mis experiencias mi investigación en los años 90 aún sea una imagen muy ingenua ella trae algunos algunas señales muy importantes que van a caracterizar mi producción primero el concepto es lo más importante el artista tiene la idea y esa idea se expansiona en la sociedad el artista busca otros profesionales y y con la fuerza de la sociedad logra realizar una obra pública segundo es romper las fronteras de taller de las instituciones y de alguna manera llevar esa información y ese experimento para un nuevo local un local donde todavía no hubo la exploración del arte y tercero hacer una invitación al público para que reflexione sobre las informaciones esa imagen también es muy importante porque al mismo tiempo surfeando pude comprender que el riesgo de estar más allá del horizonte más allá del horizonte te reconecta con los sentidos que ya están muy anestesiados en el espacio urbano y ese impacto es muy fuerte porque este es la vista de mi taller en la ciudad de san pablo de aquí veo uno de los ríos más contaminados de brasil el río piñeiros entonces imagínense salir del agua limpia y no poder convivir con el río que está delante del taller donde vivo y trabajo y por ese motivo por mi inquietación empecé a hacer exposiciones en ese río invisible en ese río sin vida y olvidado por mi ciudad los kayak es una experiencia que nos muestra un pasado no muy distante de lo que queríamos tener y de lo que no tenemos seguramente ese amontonado de basura generó la exposición que voy a presentarla en la viena al sur otra intervención que hice en el río piñeiros fue con esculturas realísticas en la punta de trampolines las personas tenían mucho miedo llamaban para la policía yo casi fui preso algunas veces porque ya estaban acostumbrados a la anestesia de cruzar los puentes por un río que ya no se ve y ese les causó un impacto un susto y con suerte una reflexión sobre cómo podemos cambiar nuestra mirada sobre un paisaje equivocado ese soy yo y me ocurrió una idea en esta exposición como no puedo nadar en el río delante de mi taller yo hice un otro yo no sé si eso se puede ser un otro eu y ese sí puedo entrar en el río piñeiros pero nunca más volvió y aquí tenemos una primera versión de el desdobramiento de los kayak que son botellas gigantes de gaseosa que tenemos en todas las casas y aún la primera impresión sea que los residuos sólidos mal pensados terminan en un lugar donde no deberían estar el concepto principal de ese trabajo es el reciclaje de la mirada cómo podemos hacer un cambio de reflexión y de cómo convivimos con el paisaje muchas veces erróneo de nuestra ciudad y cómo podemos responder a eso un millón de personas por día tuvieron esa exposición delante de su cotidiano y después esas esculturas se deshicieron e hicimos mochilas para miles de chicos, miles de niños eso es muy importante decir que tenemos una intención aquí en Bienal Sur de ampliar las actividades sociales ahora les comento un poco de nuestro proyecto en el 2017 la idea es hacer una exposición itinerante y a un mes atrás cuando estuve aquí con el equipo de producción hicimos un viaje exploratorio por algunas ciudades de Argentina que empieza en Rosario en el río Paraná donde sería el principio de la exposición materializada y va haciendo el recurrido por el río Paraná por el Delta del Tigre hasta llegar a la situación más crítica que es en Buenos Aires en la Foz del Riachuelo o sea la exposición empieza en un agua limpia y va sucediendo hasta llegar en un local altamente contaminado aquí hay algunos proyectos visuales de lo que serían esas esculturas flotantes por las comunidades y aquí hay un proyecto visual que muestra lo que sería el gran encuentro de la obra porque nuestra idea monumental sería empezar la itinerancia por algunas semanas haciendo esa actuación visual y social en nuestros pueblos estamos hablando de San Nicolás, San Pedro, Zárate, Brazo Largo el Delta del Tigre donde hicimos una visita a una escuela pública y pude hablar con los profesores y esa composición parcial se encontraría con las demás esculturas que ya estarían en la boca por todo el periodo despertando una curiosidad y así esa sería la composición final de trabajo en la Viena Sur bueno bueno, muy bien había algún aporte que vos nos habías hecho que para nosotros fue muy novedoso de que no es el riachuelo lo más poluido sino la cuenca del Reconquista María José la cuenca del Reconquista que el Reconquista desemboca en Tigre viene del noroeste de la provincia de Buenos Aires y justamente en este momento el municipio está haciendo una campaña muy intensa para la recuperación del Reconquista concientizando a los tigrenses de la importancia de no arrojar basura en el río pero el lugar más contaminado tengo entendido que es el Reconquista a lo mejor habría que hacer una parada en el Reconquista vamos a hacerlo, ya estoy acostumbrado con agua sucia creo que el río este de que vos hablás el río Piñeiros es lo llaman el río de las bolsas el río de las sacolas y porque lleno de plástico y lamentablemente no hay siquiera oxígeno lo más curioso en San Pablo que mientras sucedieron esas exposiciones algunas en el río Piñeiros y otras en el río Tieté que es un río mucho más largo que todos cuando llegan en el aeropuerto lamentablemente tienen ese cartón postal de la ciudad que es un cartón postal distorcido las personas no se dan cuenta geográficamente dónde queda cada río estamos totalmente anestesiados con la falta de horizonte y el artista de alguna forma por lo menos yo con mi trabajo con esa experiencia que viene de afuera de la ciudad sumado al cotidiano y ese enfrentamiento del paisaje busco traer otra vez esa conexión esa conexión aún hasta energética y geográfica de donde la persona está A ver, perdóname no sé si se escucha se escucha el recorrido implica paradas específicas en los distintos lugares y digamos establecer relación o vínculos con con la gente del lugar o es simplemente aparece como simplemente es un recorrido por el río que bueno que la gente va a mirar y bueno a partir de eso va a ser un llamador de atención los dos hay si la propuesta estamos hablando de Rosario San Nicolás del Arroyo San Pedro Zárate y principalmente Delta de Uchigri de que haya una parada y haga una una conexión con la población local eso lo hicimos durante la semana de viaje hablamos con mucha gente con el secretario de turismo con gente de cultura fuimos a hacer el recurrido con con gente local para que nosotros el artista y la organización pueda tomar más conocimiento y más investigación de cómo podemos actuar por ejemplo yo estaré siempre disponible a hacer una charla con los niños con la nueva generación con los profesores para que las personas puedan tener esa penetración en el en nuestro universo del arte o de esa reflexión por primera vez en esos pueblos no hay un conocimiento sobre el arte contemporáneo entonces ese trabajo y la propuesta de Bienal Sur es hacer esa invitación a la a la población y a la sociedad que entiendan un poco que eso existe y que es posible traer una nueva mirada de lo mismo Fernando vos tuviste alguna experiencia que ver con algunas experiencias que se hicieron ligadas también al río Paraná sí se han hecho movidas en Rosario específicamente inclusive en en acciones incorporando el río lo que pasa es que en el caso de Rosario también para nosotros es bastante novedoso digamos tenemos el Rosario recupera el río hace 20 años por decirlo y es un río fantástico pero entre la ciudad digamos y el río estaba el puerto cuando desaparece cuando el puerto se muda al sur y al norte y ahí sí se hicieron una serie de actividades de señalamientos de encuentros y la verdad que bueno el caso del macro es muy particular porque el macro convive con el río bueno vos lo habrás visto ¿no? el Museo de Arte Contemporáneo los hilos de colores en Rosario entonces es como que tiene un vínculo directo específico la ciudad tiene un vínculo muy muy conectado me llamó demasiado la atención porque la población pesca y saca el pez sí yo no tengo más eso en la ciudad de San Pablo pero hay una hay una conexión porque el río es imponente y se hace presente en la ciudad es una experiencia muy diferente de lo que yo tengo en San Pablo que no hay más ninguna relación con esos ríos que fueron fundamentales para el crecimiento de San Pablo pero eso tiene que ver también con las actitudes diferentes en distintos lugares de un mismo país por ejemplo en el interior siempre hubo más vinculación con el río Paraná o con el que fuera Buenos Aires en cambio fue una ciudad construida a espaldas del río recién hace 20 o 25 años prácticamente cuando empezó Puerto Madero la gente empezó a descubrir el río pero toda la ciudad estaba hecha de espaldas al río ¿no? Sí, bueno pero Buenos Aires también cuando tenía el balneario digamos es otra historia y entre después cuando hacen todo lo que se llama hoy reserva ecológica que es todo el relleno ese bueno, le corta el acceso que era el acceso al río es una historia digamos de cómo se van también es cierto hay diferentes historias Rosario tiene un vínculo porque ha habido una política específica tiene un vínculo muy directo ahora con el río porque todos los espacios que dan al río salvo algunas excepciones son públicos entonces son áreas de servicios o de instituciones culturales cosa que en Buenos Aires todavía no no sucede y no sé si va a poder suceder porque en general los espacios son privados hay una distancia muy grande y donde aparece tal vez el espacio que es la boca bueno es el sector más contaminado de todos ¿no? claro que es el lugar donde evidentemente ahí es como no querés estar en el río o sea no lo querés ni ver lo que pasa que la boca era el lugar de aquellos que vivían también del río entonces también la vinculación con el río era distinta sí 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 pero bueno estamos aquí al lado del río y redescubriendo el río y con un ascensor que permite gozar del río también sí sí la mejor vista del paisaje fue aquí y bueno va a ser trayectoria pero es importante también el artista jamás no tener la pretensión de que va a limpiar el río creo que tenemos que buscar por el arte hacer una provocación como una pólvora un cortocircuito y llamar la atención de personas personas que verdaderamente tendrían poder y condiciones de generar una discusión porque lo que más duele es cuando no hay siquiera una discusión sobre el tema lo que pasa en San Pablo no es un nudo tan apretado que no se discute y cuando hago las intervenciones eso sale a tona y de alguna forma yo creo que eso oxigena la cabeza y las ideas y bueno alguien tiene que buscar una promoción una discusión sobre el asunto claro ¿Algo más María Teresa? En el caso de Tigre creo que la conexión con el río hay todavía toda una zona muy salvaje muy virgen que es como una bendición para esa zona y que ahí hay mucha conciencia ecológica y también algo que es interesante ver que realmente te va a interesar explorarlo es la desaparición de especies autóctonas hay muchas especies autóctonas desaparecidas a lo largo de los últimos 100 años por distintas razones no todas por polución pero que también es creo yo una forma de encarar y de hacer consciente las pérdidas de la naturaleza Bueno me va a encantar aprender un poco de todo eso con usted ahí claro porque la cantidad de pájaros que conocí en Rosario creo que ni en Brasil claro lo que pasa lo que pasa que también es cierto en el caso este hay que ver todavía por ejemplo las islas el río Paraná es muy ancho es decir es un río de llanura y tiene zonas de 30 40 kilómetros 50 kilómetros de ancho cosa que es increíble de costa a costa claro es decir son todas islas o sea vos ves digamos los canales son de 3, 4, 5 kilómetros y el resto son islas hasta llegar hasta la otra costa esa zona era la mayor parte era virgen lo que pasa que ahora también se están empezando digamos a utilizar esas zonas para cultivo y están digamos están empezando digamos a generarse una situación de que era para nosotros totalmente atípica porque empieza primero empezó el ganado y ahora empezó la soja que es un tema complicado es decir empieza a generarse digamos a perderse ese delta que era que era como que funcionaba como un pulmón absolutamente increíble por decenas de kilómetros hay una canción popular folclórica que dice el Paraná no es un río es un cielo azul que viaja que viaja o que baja que baja que viaja que viaja yo creo que que lo que nos explicó Eduardo Rur confirma lo que habíamos pensado que esta obra tiene muchísimo que ver con el espíritu que le estamos dando a la Bienal Sur este por su originalidad por su profundidad por su extensión por su por lo que implica como contacto con la gente por lo que implica como intento de modificar la realidad así que yo diría que con la satisfacción de comprobar este en este caso como seguramente va a ser en todos este que nuestra elección fue muy acertada lo despedimos con un aplauso a nuestro artista y a los participantes de la mesa aplausos aplausos de la mesa de la mesa de la mesa